No preguntes de dónde viene el Relámpago. Porque entre la Tierra y el Cielo hay un lugar precario. Donde habita una temida raza gigante que ciertamente quiere conquistar a los mortales abajo. Esperando que la semilla de la venganza crezca. Vi tus luces. Estoy perdida. ¿Qué está haciendo afuera con este mal clima, Alteza? ¿Estos son tus libros? Mi padre solía leer ese. Me gusta una buena aventura. Yo estoy buscando una aventura. ¿Qué? ¡Izabel! ¿Estoy muerto? Todavía no. Las leyendas son ciertas. Elmundo, reúne un equipo de tus mejores hombres. Sí, señor. Y devuélvanme a mi hija. Majestad, me ofrezco como voluntario. ¿Qué crees que hay allá arriba? Yo nunca supongo. Simplemente me preparo para todo. Finalmente los humanos han regresado. Son más feos de lo que recordaba. Debemos encontrar y regresar a la princesa. Mañana regresarán abajo conmigo, como su nuevo rey. ¿Estás loco? Papá. Por el momento estoy hablando con los gigantes. Jack, estás aquí. Estoy bien, Jack. ¿De verdad? ¿Están listos, hermanos? Vamos a cortarlos en pedazos, ¿cierto? Conozco una salida. Haces que todo suene tan simple. Soy un simple granjero. Para nada. ¿Quién eres? Soy Jack. ¿Lista? No. De eso salió mejor de lo que esperaba. K- Necesito. ¿Quién es? Gracias.